Creo que no hay nada que nos una más que el entretenimiento, la felicidad de ir a un concierto. Desde Experiencia Zahual queremos seguir haciendo grupo con diferentes poblaciones y diferentes fundaciones para seguir acercándolos al entretenimiento y llevarlos a vivir lo que es Experiencia Zahual. Queremos también darles visibilidad, incluso llevamos diferentes dinámicas alrededor de los conciertos para mostrar el talento de estas personas. En Experiencia Zahual creamos progreso consciente llevando el entretenimiento a todas las personas. Hacemos grupo con todo el país. Gracias por ver el video.